El duque de Edimburgo sufrió un violento accidente de tránsito y salió ileso. El duque de Edimburgo sufrió un violento accidente de tránsito y salió ileso. El vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de 97 años volcó mientras se dirigía hacia Sandringham. Investigan si el monarca era quien conducía. El duque de Edimburgo, de 97 años, protagonizó un accidente vial este jueves cerca de una propiedad de la familia real británica en las inmediaciones de Sandringham, Inglaterra. ¿Qué es el duque de Edimburgo? Según confirmó la Casa Real británica mediante un comunicado, el esposo de la reina Isabel Lee no ha resultado herido, e incluso se reporta que salió caminando tras la colisión. La prensa británica detalla que la policía local ha acudido inmediatamente al lugar para esclarecer los hechos que, por fortuna, no habrían dejado víctimas graves. Desde el Palacio de Buckingham indicaron que está consciente, pero en shock. Las imágenes de la televisión compartidas en redes sociales muestra una camioneta de marca Range Rover, similar al vehículo real, volcado sobre una carretera. No ha trascendido si el duque se encontraba detrás del volante al momento del accidente. El duque de Edimburgo no atraviesa su mejor momento en cuanto a salud. El duque de Edimburgo no atraviesa su mejor momento en cuanto a salud. Durante el pasado mes de abril tuvo que permanecer más de 10 días en el hospital tras haberse sometido a una operación de cadera. A raíz de la intervención, las imágenes que se han visto de él muestran un aspecto un tanto deteriorado, propio a su vez de la edad que tiene. En el último tiempo cada vez son menos sus apariciones públicas. El duque de Edimburgo El duque de Edimburgo El automóvil que conducía el esposo de la reina Isabel, de 97 años, volcó mientras se dirigía hacia Sandringham, según la BBC. El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel y, de 97 años, sufrió un accidente de tránsito, aunque no resultó herido, informó el palacio de Buckingham. El incidente se produjo en las cercanías de la residencia rural de la familia real en Sandringham, en el este de Inglaterra. El duque de Edimburgo Dos personas que viajaban en uno de los vehículos fueron atendidas por heridas menores, según la policía. El duque no fue trasladado a un hospital, sino que regresó a la residencia de Sandringham, donde fue examinado por un médico como medida de precaución, señaló el palacio de Buckingham. De acuerdo con la cadena pública BBC, el duque iba al volante de un Range Rover y salía de un camino para incorporarse a la carretera a 149 cuando se produjo la colisión. Testigos del suceso relataron a la cadena que el vehículo del príncipe Felipe volcó. El duque se retiró de la vida pública en agosto de 2017, con 96 años. Aunque ha aparecido desde entonces en diversos actos sociales al lado de la reina. El duque de Edimburgo sufrió un violento accidente de tránsito y salió ileso. ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? 97 años volcó mientras se dirigía hacia Sandringham. Investigan si el monarca era quien conducía. El duque de Edimburgo, de 97 años, protagonizó un accidente vial este jueves cerca de una propiedad de la familia real británica en las inmediaciones de Sandringham, Inglaterra. Según confirmó la casa real británica mediante un comunicado, el esposo de la reina Isabel Lee no ha resultado herido, e incluso se reporta que salió caminando tras la colisión. La prensa británica detalla que la policía local ha acudido inmediatamente al lugar para esclarecer los hechos que, por fortuna, no habrían dejado víctimas graves. ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? Desde el palacio de Buckingham indicaron que está consciente, pero en shock. ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? Similar al vehículo real, volcado sobre una carretera. No ha trascendido si el duque se encontraba detrás del volante al momento del accidente. El duque de Edimburgo no atraviesa su mejor momento en cuanto a salud. Durante el pasado mes de abril tuvo que permanecer más de 10 días en el hospital tras haberse sometido a una operación de cadera. ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? A raíz de la intervención, las imágenes que se han visto de él muestran un aspecto un tanto deteriorado, propio a su vez de la edad que tiene. En el último tiempo cada vez son menos sus apariciones públicas. Sin embargo, no se retiró totalmente de la vida pública y sigue acompañando a la reina en algunas comparecencias públicas como fue la boda de Meghan Markle y Harry. El duque de Edimburgo salió ileso de un violento accidente de tránsito. ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel de Novena, de 97 años, sufrió un accidente de tránsito, aunque no resultó herido, informó el palacio de Buckingham. El incidente se produjo en las cercanías de la Residencia Rural de la Familia Real en Sandringham, en el este de Inglaterra. ¿Qué es el vehículo que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? La policía del condado de Norfolk acudió poco después de las 15.00 GMT, mediodía, hora de Chile, a las inmediaciones de la finca Real, tras recibir avisos de una colisión con dos autos involucrados, indicó un portavoz de las fuerzas de seguridad. Dos personas que viajaban en uno de los vehículos fueron atendidas por heridas menores, según la policía. ¿Qué es el duque que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? Donde fue examinado por un médico como medida de precaución, señaló el palacio de Buckingham. De acuerdo con la cadena pública BBC, el duque iba al volante de un Range Rover y salía de un camino para incorporarse a la carretera a 149 cuando se produjo la colisión. Testigos del suceso relataron a la cadena que el vehículo del príncipe Felipe volcó. ¿Qué es el duque que trasladaba al esposo de la reina Isabel de Novena? El esposo de la soberana británica recibió ayuda para abandonar el auto y estaba consciente tras el choque, aunque muy conmocionado y agitado, relataron los testigos. El duque se retiró de la vida pública en agosto de 2017, con 96 años, aunque ha aparecido desde entonces en diversos actos sociales al lado de la reina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!